No me ha pasado a ese pueblo Te atreveré a mi saludo Hoy lo que querés me ha pasado Lo que querés me ha pasado No me ha pasado a mi saludo No me ha pasado a mi saludo Just me . No me ha pasado a mi saludo Mi saludo Y yo mi mi saludo Y justo cuando me quiera En fin de Janeiro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!